8000 Other Dinner No Yes Porno Youtube Poop Hispano ¿Estás hablando en serio Celeste? Claro que No Gustavo, no tiene nada de malo Toca chicos Ok, te da vergüenza porque no tienes Leños Ahora resultas Hijo de puta Anda, ¿sí? Mira, ya sé Cierra la puerta con llave 8000 Segundos Y listo Problema resuelto Vale, tienes razón Si, 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 si No, 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 no Ay, la de puta madre Y la concha, la lora Oye, estás guapísima Hola, señora Beatriz ¿Está Gustavo? No María José Está en su recámara Bajas Le traje un finis Aunque yo misma hice Ay, muchas gracias Me encantan tus finis Siempre que me traes me los termino yo solita Mmm 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 No, lo he dicho exquisito Mmm, me voy a dar un buen atracón con espinos ¿Terminaron de estudiar? No Señora Sí Sí Soy un trolazo Me gusta el pedazo No, 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 no. ¿Por qué mundo? Saúl, no escribiste un poema. No. ¿Qué tiene de malo que seamos amigos, Octavio? Porque no es bueno. Porque te mando mi foto real. Pero yo toda mi vida he tenido que tocar mierda. Porque te amo. Pero contigo es excitante. Aceptaste ser mi puta. Gracias, Celeste. No tienes por qué mentir ni esconderte. Tienes unos niños muy bonitos. ¿En verdad lo crees? Sí, lo creo. Reconozco que sí tienes unos 8000 barritos y así. ¿Qué? ¿8000? Debe ser un error. Que sí tienes unos 50.000 barritos y así. Pero el físico para muchos parece muy excitante. Ella no me entiende. Nadie me entiende. Ni siquiera tengo niños. Tú eres mi única amiga, Celeste. ¿Por qué? ¿Por qué no me contestaste ayer por la tarde, Saúl? Pues porque estaba... ¡Pajas! ¿Qué puede ser más importante que yo, que soy tu novia, para que no me contestaras? ¡Las pajas! Así que terminamos. ¿Qué? No, tú no me puedes terminar. ¿Por qué me traigas? Porque Celeste tiene razón. Tú y yo no somos compatibles. ¿Y quién demonios es Celeste? La chava de la que ahora estoy enamorado. Por la que siento muchas... ¡Pajas! El objetivo de los pintores impresionistas era reproducir... Porno. Con que... Piendo porno. En mi clase. Vamos a ver qué te tiene tan entretenido, Octavio. Mi hermana me traga el... ¡Huesín! ¡Huesín! Ya está todo listo para... ¡Las pajas! Pues es una buena oportunidad para que conozcas a mis amigos. ¡Ah, no le di que sí, porfis! No. Voy a ver si me aparece... ¡Mierda! ¡Ay, nada de... ¡Mierda! ¡Ya sé! La voy a buscar en... ¡Youtube Poop! ¡Hospano! ¡Aquí está Irene! ¡Aquí está! ¡Esta es la... ¡Mierda! ¡Que yo estoy buscando! ¿Qué onda con tu amiga Celeste? ¡Le mande la... ¡Mierda! Para que seamos amigas en la red social. Pero no me ha aceptado. Dile que me acepte. ¡No! Lo menos que quieras una... ¡Puca! De propio perfil social. ¡Ándale! Dile que me acepte, ¿sí? ¡No! Oye, Celeste, mi amiga María José tiene unas... ¡Mierda! ...amistad a tu red social y... ...no la has aceptado. ¡Pero es... ¡Puca! Puede ser. Me la paso tan... ¡Escitante! Contigo que el tiempo se me va volando. A mí también. Tú ya estabas en calzoncillos. ¿Podemos seguir donde nos quedamos? ¿Quieres ser mi novia? ¡No!